Telesur presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra, un placer llegar a todos ustedes. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que se le hayan pasado muy bien. Este fin de semana que estuvo bastante soleado, bastante sabroso, aunque hoy amaneció nubladito y en un momento más le voy a tener toda la información precisamente del pronóstico del tiempo con Hugo Villa desde el Centro Estatal de Emergencias de Campeche. Fin de semana, movidísimo por esta cuestión de la política, ya sabe usted, los registros de los candidatos a la gubernatura del Estado, también el PRI que en pleno viernes presenta al resto de sus aspirantes a precandidatos a diputados en los distritos que aún tenía pendientes. Y bueno, el Laida Sanzores que estuvo aquí el viernes, usted recordará, estuvo con nosotros el viernes en una entrevista exclusiva y el sábado durante la mañana se va al Instituto Mexicano del Seguro Social. No hay que olvidar que en la semana pasada precisamente el titular, el delegado de esta institución rindió su informe. Dicen que ha avanzado mucho, pero Doña Laira no se lo creyó. Y el sábado fue y le armó tremendo San Quintín. Y exhibe una serie de deficiencias y de irregularidades en el manejo del medicamento, que ahorita le vamos a tener lujo de detalle de toda esta información política y lo que pasó el fin de semana, que también se tiñó de rojo desde el mismo viernes. Mucha información de policía, suicidio número 14, bastante información que debe llevarle a usted. Así que quédese conmigo aquí en Noticias en la Barra. Yo soy Carlos Martínez, buen provecho para todos. Acomódese allí desde su sofá, su comedor, desde el frijol con puerco, que seguramente le han de estar dando rico y sabroso. Disfrútelo y quédese conmigo y con mis compañeros, que tenemos mucha información el día de hoy. Un saludo para todos los que nos siguen desde los 10 municipios por medio de su sistema de cable. Y quienes navegan y tienen que hacer bilis con la web para vernos, muchas gracias por seguirnos. Y ya sabe usted, después de las 7 de la noche puede ver la repetición del programa a la hora que usted quiere, por si ahorita le molesta, que ya ve que mucha gente entra y se complica un poquito el tráfico en la red. Pero ahí lo tiene usted también para que lo pueda ver en repetición después de las 7 de la noche a la hora que quiera. www.lavarra.tv Ahí puede ver los programas de los últimos 15, 20 días. El de hoy precisamente lo puede ver por la noche con nuestras notas, los avances de información que tenemos para usted en todos los aspectos de la vida que pasa aquí en Campeche. Así que revise la página de La Barra. Y también nos puede seguir en vivo por medio de www.telesur.com.mx y también ahí tiene nuestro Face para que usted revise todos los programas, los vamos subiendo ahí. Lo más importante también lo puede usted tener ahí, puede comentar al respecto. Y también el Twitter, el WhatsApp, toda esta serie de redes sociales que están a su disposición para que usted se comunique con nosotros. Ya están conmigo, el licenciado Luis Vivas. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlitos Martínez. Y buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de la señal de Telesur. Y aquí estamos más que listos para verles toda la información el día de hoy. Y también de inicio en el programa, el licenciado José Agil con la información policial. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Carlos, licenciado Luis. Buenas tardes a todos los doctores de La Barra. Así es, un trágico fin de semana. ¿Verdad? Trágico el fin de semana. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Tan viento, se podría decir también. Sí, es porque se dio el suicidio número 14. Número 14. Bueno, oiganme, antes de que estremos en materia, quiero mandar un saludo, dos saludos muy especiales que llenan de mucho orgullo y de mucha satisfacción tener a mi jefe, a don Ernesto Martínez, cumpliendo 84 años de edad, aunque él dice que son 88. El sábado le hicieron allá un agape en la casa y se la pasó muy bien con todos sus nietos. Le mando un fuerte abrazo a don Ernesto Martínez Pineda, mi orgullo y mi mejor ejemplo. Y, pues bueno, ya sabe, a todos mis hermanos que estuvieron junto conmigo el sábado, un abrazo muy fuerte para todos ellos, por el cumple del jefe de la casa, el que queremos, respetamos y admiramos mucho. Abrazo fuerte para mi jefe. Bueno, ¿algún saludo, algún buen comentario, licenciado? Todo bien, todo tranquilo y sin novedad, licenciado. Muy bien, pues ahora sí. La nota roja, licenciado. Excelente duro, vámonos. Pues bueno, este pasado viernes 27 de febrero, alrededor de las 23 horas, reportan familiares el cuerpo sin vida de quien respondía al nombre de Roger Javier Pot Sibeira. Esta persona contaba con 40 años de edad, desgraciadamente estaba bajo los afectos del alcohol. Comentan que se encerró en su cuarto y pues obviamente, pues seguramente se ahorcó esta persona en su domicilio, ubicada en la avenida Hidalgo, marcado con el número 91, entre la avenida Gobernadores y la avenida Aviación de la colonia Aviación, licenciado. El suicidio número 14 ya se registró aquí en la ciudad capital, aquí en el Campeche. Y pues bueno, ya con esto tenemos el suicidio 14, ya tenemos 11 varones, de los cuales dos menores y tres mujeres. Y el método que más se ha utilizado es por ahorcamiento. Así es, licenciado. Pues bueno, por otra parte... ¿14? 14. Y sigue la mata dándole, licenciado. Qué desgraciado. Cerró ahora sí que el mes de febrero con el suicidio número 14. Y hombre, y acá en la capital. Y aquí en la capital, así es. Y obviamente los hombres entablando la lista. Encabezando la lista. Encabezando, así es. Muy bien. La lista de suicidios. ¿Qué más, Pepe? Bueno, por otra parte se registra el feminicidio número 3, nuevamente en Ciudad del Carmen. El primero se dio aquí en un poblado cerca de aquí de Campeche. Y pues bueno, el 2 y el tercero se ha registrado en Ciudad del Carmen. Esto fue el sábado. Por la mañana reportan el cuerpo sin vida de quien respondió al nombre de Dainé, y Barra Gómez, de 26 años de edad. Todo apunta que fue por problemas sentimentales. Pero escuchemos lo que dijo respecto a esto el fiscal general del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera. Sería el tercero ya del año. Recordemos que ha habido dos previos. Efectivamente se registró un feminicidio. La persona que falleció ya fue identificada. Se trató de responder el nombre de Dainé Ibarra Gómez. Ella contaba con 26 años de edad. Era originaria de las Chiapas, Veracruz. Y radicaba en Ciudad del Carmen, en la colonia obrera. Fue reconocida por un tío. Nuestras investigaciones afortunadamente van bastante avanzadas en ese caso. Tenemos participación de la gente que conocía a esta persona. Y creo que ya estamos en una línea bastante sólida. Y esperemos en los próximos días ya estén dando resultados de este. La cosa de la muerte del feminicidio fue asfixia. Sí, fue una asfixia por broncoaspiración secundaria a una hemorragia pulmonar. Al parecer fue un golpe muy fuerte en el hemitórax. Fue hacia el día sábado, que es la mañana que nos avisan a nosotros del hallazgo del cuerpo. El cuerpo estuvo en calidad desconocida hasta el día domingo. Que ya pudimos saber quién era. Y entonces ya tener claridad en las investigaciones. Créeme que del domingo a estas horas hemos avanzado a pausa gigantados en esa averiguación. Lo que me da mucha confianza para poder resolver este feminicidio también. Lo muy principal que estamos investigando realmente tiene que ver con lo que son cuestiones sentimentales más que nada. Solamente fue a un golpe. El lugar donde se encontró es el lugar del hallazgo, no es el lugar de los huchas. Pues ahí está el licenciado. Otro feminicidio más en Ciudad del Carmen por problemas sentimentales. La vez pasada también un varón que primero le quita la vida a su pareja. Y posteriormente intentó suicidarse, pero no. Lo volvieron, como se llama, obviamente que asegurar a esta persona. Y bueno, por otra parte, el día de ayer, ayer alrededor de las 10.30 de la mañana en el poblado de Cobén, reportan a dos senectos sin vida, licenciados. ¿Dos senectos? Dos senectos. ¿Cómo estuvo esto? Pues bueno, esta pareja ya de senectos, se puede decir. Viejitos. Viejitos. Pues eran dueños de la tienda conocida como el Compar ahí sobre la carretera federal. Ahora sí que la verdad del poblado de Cobén. De la zona comercial. Exactamente. Pues bueno, comenta que estos viejitos pues ya incluso recibían prendas de oro por dinero y todo ese rollo. Entonces, que entra un joven. Conheban empeños. Exactamente. Entra un joven y les quita la vida a golpes. ¿A golpes? A golpes. Esto lo confirma el fiscal el día de hoy en la entrevista. Y pues bueno, esto fue alrededor de las 10.30 de la mañana el día de ayer. Ya hay una persona asegurada. Y pues bueno, el fiscal da más información acerca de lo que ocurrió, pues nuevamente, el día de ayer, por la mañana. Últimamente, ayer se dio el homicidio calificado de dos personas de la tercera edad. Respondían al nombre de Guadalupe Carrillo Moreni Álvarez Calante Escarra. Ya tienen entre 70 y 72 años de edad. Nosotros dan aviso a las 10.41 aproximadamente. Se constituye la policía ministerial y peritos del lugar. Realizan trabajos de campo. Realizan trabajos de criminalística. Realizan trabajos periciales. Y se toman indicios relevantes en el lugar como son una huella muy característica de una pisada. De una suela de determinado zapato o tenis. A investigar. Y eso nos lleva horas más adelante a lograr el aseguramiento de una persona. A lograr la recuperación de unos zapatos tenis que tienen manchas semáticas. que corresponden a origen tipo humano y cuya morfología es exactamente la misma que se encontró en el lugar. Sobre una hoja de una libreta que está escrita a mano. Los tenis que nosotros aseguramos a través de la policía. Y esta se les hace llegar al ministerio público. En ambas suelas presentan elementos propios de origen hemático. Solicitando el ADN para verificar que correspondan a estos. A esto llegamos nosotros, como refiero, con la investigación a través de personas que colaboraron con nosotros en la investigación. Y nos hicieron del conocimiento de la persona a la cual nosotros tenemos en este momento bajo investigación. Cuyo nombre no podemos revelar en este momento. Pero sí podemos decir que tenemos una persona asegurada. Que el móvil, el móvil de este atroz, doble homicidio, finalmente fue el robo. Robo que no lo tenemos determinado ni cuantificado hasta este momento. Porque quienes sabían cuánto había eran precisamente las dos personas de la tercera edad. ¿Oble homicidio? No, no hubo un arma consoportante. Sí hubo un ataque con una botella de vidrio. Eso fue lo que produjo algunas lesiones. Pero realmente la causa de ambas muertes fue traumatismo cranioencefálico por contusión directa de grado 3. Esto es que fueron salvajemente golpeados en la cabeza. Y los golpes a ambas víctimas les produjeron la muerte. Una persona, una persona, pero dada la juventud y la ventaja, la acechanza y la ventaja, pues bueno, pues todo. Lo que sucedió... Ahí está el licenciado. Oye, ¿qué sadismo? Sadismo para matar... Sangre fría para matar a dos enectos de esta manera. 74 años, la señora Guadalupe Carrillo Moreno y el señor de 81 años, Álvaro Escalante Azcara. ¡Qué barbaridad! Óyeme, últimamente en Covenza han estado suscitando hechos sangrientes. Hace como dos o tres meses, me acuerdo, ¿se acuerdan? Que balearon a una persona sobre... Bueno, exactamente sobre esa calle, ahí lo que ven al fondo. ¿Se acuerdan que le pegaron un balazo con una 9 milímetros igual? Además, es una arma prohibida. Una arma de uso exclusivo del ejército, ¿no? Así es. Y ahora esto. Bueno, pues está el asunto muy delicado ahí por Coven y no sé si tenga que ver en mucho el penal que está cerca, la actividad económica que también ha tomado auge ahí en la zona, por esta cuestión de las artesanías, la venta de alimentos, pero si algunos familiares de delincuentes o delincuentes están llegando al pueblo, pero bueno, algo tienen que hacer las autoridades. Ya está así, no está al nivel obviamente de Ciudad del Carmen, pero como que... Pero llama mucho la atención. Claro. En muchas fechas se ha acrecentado algunos hechos que son inusuales. Matan a uno en la calle, luego matan a estos dos viejitos ahí, de esta forma, con total saña, sangre fría, los matan de esta manera y bueno, es un pueblo pequeño. Sí, claro. El detalle está en la actividad que ha tomado y también su cercanía con el penal. Algo habrá por ahí que tendrán que investigar a fondo las autoridades. Y ya ve que normalmente este tipo de hechos sádicos es normalmente las personas andan en busca de dinero. Sí. Por ya sea que están alcoholizados, drogados. Recordemos que el año pasado en Candelaria, cuando matan a igual a una senecta y a su nieto, esta persona también por robarle el dinero de una venta de, me acuerdo, creo de un arma, un arma de fuego, y otra vez se suscita a personas de la tercera edad y de la manera sádica. Bueno, pues hay que estar muy pendientes con este tema de las autoridades. ¿Qué más, Pepe? Por otra parte, el día de hoy, por la mañana, por la madrugada, pues se reporta, hay un rumor de que en Ciudad del Carmen, nuevamente Ciudad del Carmen, licenciado, encontraba un cuerpo descuartizado. ¿Así es? Ajá. Al parecer una persona de sexo... Sí, escuché el rumor también, lo vi también por las redes. Así es, pues el día de hoy esto lo confirma el fiscal general del Estado, Arturo José Abro Cerrera, y desmiente este total rumor, ¿no? Escuchemos. Es falso, es falso, y pues, lástima de que se den esos rumores, ¿no? Pero bueno, sí hubo un deceso en la mañana, una persona, pero no tiene huellas de violencia, estaba en la calle, entonces ahorita precisamente está procediendo la necropsia para ver la causa de la muerte, pero es falso por completo, el cuerpo descuartizado. Ya no fue ningún descuartizado, solamente una persona, obviamente, que estábamos sin vida, pero nada apunta a que haya tenido algún tipo de lesión, ¿no? De agresión. Y bueno, por otra parte, ayer, por la noche, alrededor de las 22.30 horas, en la colonia Morelos, reportan a una persona que supuestamente estaba ahí tirando balazos. Bueno, esta persona fue identificada como un ex naval, y de esto habla hoy en entrevista el director general de Fiscalías, Mario Ortiz Rodríguez. Escuchemos. Ayer, a las 22.50 horas, refiere a la PEP que le reporta que había dos personas en la vía pública peleándose. Al llegar al lugar de los hechos, es que observan que una persona de 25 años de edad sale de un domicilio apuntando hasta las personas. Entonces, a la PEP lo que hacen es lo retienen y le quitan el arma, ¿sí? Pero en un momento disparó. Simplemente la señora, imagino que vio los hechos, hizo venir a entrar y sacó el arma para amenazarlos. Hasta ahí nada más pasó. Fue puesto a disposición del Ministerio Público. Estamos investigando acerca del arma. Al parecer el arma es del señor. Es un naval retirado. Y creo que tiene permiso. Está verificando si tiene permiso para aportar y también la propiedad del arma. Pero no hubo disparado. Un arma tipo 9 milímetros. Esa es la que no veo. Así es. Está con un niño morrenos. Por la calle, con su decisión, entre participación ciudadana. Por amenazas. De todo modo, vamos a la sociedad. Se le dio vista al personal, la vano, en relación al arma. Pues ahí está, licenciado. Hay que tener mucho cuidado con el uso de esas armas de manera indebida, licenciado. Muy bien. ¿Qué más, Pepe? Por otra parte, el sábado también, alrededor de las 9.30 de la noche, ahí en el estacionamiento de Chedragui, Turquesa, reportan a esta persona en completa estado de nebriedad. Al parecer, su compañero de copas, ahí andaban de parranda, lo golpean y al caer, se golpea la cara del costado derecho y obviamente se azota con más pequeños, ahí topes que ponen. Topes, sí, sí, para el estacionamiento. Así es, se abrió toda la cara. Maldito vicio, ¿eh? Ya lo ves lo que pasa. Dejen ese maldito vicio, por favor. Mira aquí. Oye, pero también la boca, ¿qué? La boca, el ojo. Y que hasta se le cayó la muela, decía que... Hasta las chanclas, ¿no? Y lástese con gente que no se llama la copa, cuando menos. ¿Para qué me invitan, no? Si ya saben cómo me pongo. Así es, y pues bueno, ahí llegaron elementos paramédicos de la Cruz Roja y Policía Estatal Preventiva, obviamente al llamado, el reporte que hizo la ciudadanía que en ese momento se encontraba, pues obviamente en el estacionamiento de la tienda comercial. Muy bien. Bueno, pues ahí está un mal ejemplo. ¿Ha estado, se molestó? Fíjense en este ejemplo, en ese maldito. Véganse en ese espejo. Véganse en ese espejo. En ese espejo. Ahí los paramédicos lo querían llevar a su casa y dicen, no, no, no hagan de tanto rollo, déjenme, estoy viendo. Ah, también se pone Martínez. Se puso Martínez. Así es. Bueno, pues bueno, haciendo su chamba ellos, ¿no? ¿Qué más? Por otra parte, hoy en la mañana, hoy alrededor de las 12 horas, mediodía, se incendia un vehículo, hay un, dos chatos, sobre la carretera federal 180 Mérida, perdón, Campeche-Mérida, frente a conocida tienda, bueno, bodega de huevos, sin ofender, pues bueno, se incendió, eso tras un cortocircuito en el motor, escucha a las personas que iban a bordo de este vehículo, que escuchó un estallido, salen afortunadamente a tiempo, y pues bueno, eso ocasiona que se incendiara el vehículo, una pérdida total, ahí llegaron elementos de bomberos, federales de camino, y pues bueno, ningún lesionado, pero sí, los daños. Pérdida total. Pérdida total del vehículo. Pues bueno, en un cortocircuito, ¿no? Así es, en el motor, hay que checar los vehículos antes de salir a carretera, o aún estando en el Estado para evitar accidentes, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí tiene usted la información policiaca, vamos a ir al corte, regresamos en un momento más, vamos a ir hasta el Instituto Electoral del Estado, ahí está nuestro compañero Alfredo Arteaga, se está registrando en este momento el candidato a la gubernatura por el partido Nueva Alianza, Angelino Camal, en unos minutitos. Regresando, le tengo la información desde el lugar de los hechos.